Mis buenos días compañeros, hoy voy a exponer mis cuatro razones para cuidar los ecosistemas. Primera razón, poner guardabosques en los ecosistemas para cuidar la fauna y flora de ese lugar y para protegerlo de cualquier amenaza. Primera razón, no introducir especies exóticas porque daña el paisaje, se reproducen muy rápido, maldoran la materia orgánica y nada más. Tercera razón, evitar exponer poblaciones porque daña los ecosistemas y vuelve más frágil el ecosistema y mata muy rápido a los animales. Cuarta razón, crear más reservas naturales. Porque los humanos ya están cazando y matando a los animales, entonces hay que cuidarlos y no matarlos. Gracias.